¡Muere, patasuelos! ¡Siii! ¡Manos en el aire! ¡Vamos! Salieron un día sin pensarlo Al evento llamaron Día E Se parece mucho a los humanos Color gris y con escamas la piel Es imposible no adorarlo El lenguaje que usan tan peculiar A mí me fascina escucharlos Cuando dicen explosión neural No me imagino sin ellos Al Gizofwad Su ejecución me gusta mucho realizar Y aunque ahora los conozcan Como Tram Los locos En mi corazón siempre están ¡Dios mío, supercookie! ¡Dios mío, callarse! ¡Por favor, que empieza la segunda parte! ¡Por favor, silencio! Seguro escoges al granadero Al Cantus Rang o el merodeador A Mirra, el puntero, el minero El sniper o te toca el dron No me imagino sin ellos Al Gizofwad Su ejecución me gusta mucho realizar Y aunque ahora los conozcan Como Tram Los locos ¡Woo-oh! Los locos ¡Woo-oh! Los locos En mi corazón siempre están ¡Chí! Me uno a la partida Acaba de comenzar Y juntos con mi lancer Comenzo a hacer luchar Juego todo el día Con un chingo de lag Pero no me importa Yo amo al Gizofwad El Momo El Krauser El Totti o el Tiger El Carlos Mala Fama El Drake O el Spark Somos la comunidad Y amamos al Gizofwad